Vegetta cumple su promesa y vuelve al QSMP, ¿cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, el día de hoy Vegetta se ha conectado nuevamente al QSMP, después de tanto tiempo sin entrar a la serie, ha vuelto, se ha dado el tiempo y la verdad que este hombre está enfermito, porque es que no es normal que haga un directo de 6 horas de Bellum y luego haga un directo del QSMP, wow amigos que ese hombre, uff amigo, lo que hace es increíble porque, uff, ¿cuánto tiempo? En el ordenador, wow amigos, es increíble, pero bueno, resulta ser amigos que como muchos sabrán, Vegetta no se conectaba al QSMP después de mucho tiempo, porque estaba dedicando sus directos a otros juegos, como el Bellum, también al Diablo, y pues por ese motivo ya no se estaba conectando al QSMP, sin embargo, hoy era una fecha especial, era la boda de Roger, del guapo dúo, su hijo, recordemos que en la historia, en el QSMP, Roger es el hijo de Vegetta y Fallis, así que como no iban a estar amigos, que tenían que estar sí o sí, y así ha sido amigos, así ha sido, así que vamos a estar viendo, aunque eso sí, si no me equivoco, creo que Vegetta no ha estado en directo, se ha conectado solo por conectarse y ya nada más, pero la cosa es que ha estado amigos, ha estado, dice, sin duda estoy admirada del compromiso que Vegetta tiene con las series, estar ligándose con una mudanza, tres series en emisión, en un solo día, aportando interacciones, joya, ideas, y de todo, no no no, Vegetta, diez años viéndote, y aún así, me sigue sorprendiendo, increíble amigos, y aquí pone pues que hoy Vegetta subió un video de Universo Vegetta, directo de Raz, y conectándose al QSMP, amigos, por cierto, ahora mismo estoy subiendo un video al canal, que se titula, Quackity es engañado por Kukuruchu, y termina siendo baneado, así que, oye, cuando tengan, cuando puedan, este, vean este video, que también está muy curioso, y sobre el lore del QSMP, en este caso, este, Kukuruchu ha engañado a Quackity, y ha sido baneado del servidor, amigos, por siempre, o bueno, por ahora sí, indica, pues no, la trama, vamos a ver amigos, porque si Vegetta vuelve, vamos a ver por aquí, más twips, este sería amigos, el traje de Vegetta, en la fecha especial de su hijo Roger, lo tenemos aquí, con una corbata morada, como no, Vegetta, y su traje todo elegante, por aquí tenemos, Vegetta se enteró que Selvitt será el esposo de Roger, sí, porque Vegetta no sabía quién era el esposo, amigos, que está dando las invitaciones Selvitt, el esposo de tu hijo, ¡Ah! Que se casa con... ¿Por qué hiciste ese sonido? No, porque no sabía que era Selvitt, pensaba que se iba a casar con un huevo, ¡OITO! ¡No, no! ¡Te lo arruiné! ¡Te lo arruiné! Claro, no, no, no sabía, no lo sabía, es decir... ¡Te lo arruiné! Bueno, bueno, Quackity, como no, Quackity, arruinando las cosas, Quackity, por favor, Dios santo. Dice, Vegetta reaccionó al video de la federación, y ya por último, después de la boda de su hijo, porque está saliendo de Selvitt por hoy. Ha estado poco tiempo, pero la cosa es que ha estado, amigos, ha estado, porque es una ficha importante, no importa el tiempo, lo que importa es tu presencia. ¿Qué estás comiendo? ¡Un milcochito! Ok, ok. Espera, una menos cuarto de la madrugada. Oye, ¿qué haces de esto tan tarde? ¡La boda de mi hijo! ¡Es imposible! Te espero, te espero, no hay problema, no hay prisa. Es que sigo viendo esto, es larga, ¿eh? Claro, claro, no hay prisa. Me están hablando de las elecciones de QSMP. ¡El paquete llegará muy pronto! Las inscripciones comienzan hoy. ¿Tú te has presentado, Quackity? No, yo no voy a correr para presidente. Bueno, aquí sería Vegetta reaccionando. Quería saber si decía algo importante, algo relevante, pero parece ser que no, amigos. Vegetta no va, por ahora, por lo menos, no veo que quiera postular a las elecciones. Tampoco tendría mucho tiempo, la verdad. Para ser sincero. Bueno, seguimos viendo, y bueno, vemos más cositas de Vegetta. Dice, Selvix se puso traje para la boda. Vegetta se conectó al server. Para la boda del guapoduo. Tuvimos gameplay de Enigma Dumelo. Vamos a tener a Zapopeta como padre de boda. Quackity también ya se conectó. A la mierda, cuántas cosas ha pasado hoy, tío. No, amigo. Esta es una novela aparte. Esta es una novela aparte. Esta es una novela muy aparte, amigos. No, no, amigos. No, amigos. Esta es una novela aparte, amigos. Esto ya se convirtió en una rosa de Guadalupe, amigos. Esto ya se convirtió en una rosa de Guadalupe. Erick Simbi se convirtió, amigos. En una novela. Pero vamos a seguir viendo. Dice por aquí. Follies en un momento buscó a Vegetta. Pensó que se iba y se acercó para despedirse. Lastimosamente, cuando realmente se fue, no se despidieron. Y Vegetta se enteró que las capibaras posiblemente sean sus mascotas. Aunque son aliens que andan en su mundo. No, 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 no. Sí, sí. ¿Qué? Sé que es un animal en la vida real. Pero en Minecraft no sé. Mascota. Oh, mascota. Mascota. Se las robé a Quackity. Uno es mío y otro es de Fuddy. Las capibaras son vuestras. Mr. Mustard. Sí, tenemos Mr. Mustard. Pero son gigantes. Oh, es que va a ser una presentación. ¿Qué? 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 Voy a leer algo muy random. Entre dos segundos. No, entre dos segundos a la stream de Vegetta y Quackity le dijo a Vegetta que Boole era un mal amigo por no hacer su examen del ano. Juntos. Y Vegetta le dijo que estos exámenes se hacían entre amigos. ok se puso muy raro el que es en pie amigos perdón amigos vegeta ha vuelto no saben bueno en la serie de ras está por terminar la serie velo así que estoy tengo entendido que una vez termine vegeta tendrá más tiempo para el que siempre así que bueno estaremos viendo amigos si vegeta vuelve la serie se va a volver definitivamente eso no hay duda pero sabremos que cuando pues no porque aún falta que termine vellum pero que acaba en dos días no me equivoco que una vez termine vegeta ya tendrá más tiempo para volver a la serie para pasar más tiempo con la narra para seguir construyendo para seguir un poco metido en esta novela del que yo se envíen este lore que está bastante bonito no tengo mucho más que comentar amigos me dio con ustedes nos vemos hasta otro vídeo cuídense y ya veremos qué sucede en esta novela historia al lore y bueno ahora que aquí hay más sufrimiento que qué momento bueno la verdad pero bueno ahí está amigos me despido